Muy buenas tardes, bienvenidos. Esperando que todos se encuentren muy bien. Miren, que hoy quiero invitarlos a hacer una rica agua de arroz. Aquí tengo ya mis ingredientes, que es arroz, canela, vainilla y leche condensada. Y el agua. Entonces vamos a empezar, y también el azúcar, eh. El azúcar es al gusto. Vamos a empezar por moler el arroz. Lo voy a hacer en dos partes, porque son 500 gramos de arroz. Es mucho para molerlo en una sola vez. Este arroyo ya lo tengo remojando, en lo que se tapa nada más el de agua. Lo dejé dos horas remojando ya. Para que se muela más fácil, ¿verdad? Y quede más rica. Entonces le voy a agregar canela. A mí me gusta, este, usar la canela entera y agregársela aquí. Y lo vamos a moler bien molidito. Y así es como terminamos de moler el arroz. Se lo pasamos por el colador. Esta agua queda deliciosa hasta para, este, una convivencia, una fiestita para nosotros, para la casa, ¿verdad? Y esto lo voy a volver a moler. Con otro poquito de agua, y listo. Y ahora sí. No vamos a desperdiciar nada, miren. Muy poquito. Ya que está colado, lo vamos a vaciar a el agua. Le agregamos la leche condensada. Estoy usando una latita de esta. Para que me quede bien buena. ¡Ah, miren! ¡Un exceso! Era... Era un poquito. Un poquito grande. Y le voy a agregar vainilla, más o menos una cucharadita. Y también azúcar. El azúcar es al gusto. Como ya está dulce, la leche condensada, pues le voy a poner una tapita y lo probamos. Y lo revolvemos bien, bien, bien. Saludos cordiales a quienes nos acompañan. Saludos. Que en este es su canal, Cocinando con Luz y Cerde. Que estamos transmitiendo desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y muchas gracias a todos, a todos quienes nos acompañan. Vamos a probar de dulce a ver que tal gustó. ¿Qué pasa, Tete? le voy a poner hielo quedó bien buena no le falta para nada dulce quedó así dulcecita bien rica y luego le voy a agregar aquí el hielo y listo como está dulcecita pero ya cuando se desbarata el hielo ya va a quedar a su mero punto por eso la dejamos un poquito así pasadita de dulce o ya depende al gusto de cada paladar pues así es como yo preparo esta rica agua de arroz te la recomiendo si te gusta el video dale like, suscríbete y déjame tu comentario y los espero en el siguiente video hasta pronto chau